Organizaciones populares y sindicatos del sector salud, así como profesionistas, médicos y enfermeras, sostuvieron este domingo un encuentro con el candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Ascensión Orihuela Bárcenas. Chon Orihuela dijo que el sector de la seguridad social y la atención a la salud ha sido el más golpeado en los últimos años en Michoacán. Por muchos años, 10, más de 10, los gobiernos panistas, el gobierno perredista de Godoy, nos llevó a una crisis brutal. Ustedes, el sector salud, particularmente sintieron la desviación de los propósitos, la desviación del servicio, particularmente a quien menos tiene, fue brutal. Los recursos se desviaron y se desatendió a la gente. Pero no solo se desatendió a la gente que más lo necesita, también se desatendieron los compromisos con ustedes, con los responsables de atender al sector salud. También dijo conocer la situación de falta de atención médica para toda la población en la entidad. De cada 100 personas que vivimos aquí, 44 no tienen acceso a los servicios médicos a ninguna institución, pública o privada. Por cada 1.000 habitantes, tenemos dos médicos y una cama de hospital. El evento estuvo encabezado por la lideresa de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP, Cristina Díaz, y los delegados sindicales del Issste, Luis Miguel Victoria, y del IMSS, Manuel Vallejo, que aseguraron su apoyo a Chón Orihuela para que llegue a gobernador y fortalezca el sector salud. Para que los Michoacanos Unidos construyan el futuro de un Estado con porvenir y seguridad para nuestros hijos, no solo en seguridad pública, sino también en la seguridad social. ...de fortalecer nuestras instituciones de salud y con este inventario de salud podremos tener intercambios de servicios que nos permitan cubrir la salud de todos los michoacanos y con orden podremos atender a los compañeros del pueblo michoacán que tengan algún padecimiento. Porque es un hombre de bien, porque es una persona de trabajo, porque es una persona sencilla, pero lo más importante de todo ello, porque es un hombre sensible a las necesidades de la comunidad. Y él sabe que una de las prioridades más importantes es precisamente la seguridad social, es precisamente la salud, y no nada más la seguridad social y la salud, sus trabajadores. Tras el evento, Chón Orihuela se trasladó a Tlalpujagua para reunirse con trabajadores de las fábricas de esferas de esa región. Con información de Redacción, Informa Cuasartebe.